y ya fue reabierta la circulación en las 5 Norte del Centro Histórico de Puebla que estuvo bloqueada por los operativos que implementó el Ayuntamiento de Puebla para evitar la instalación de los ambulantes. Sin embargo, las calles 6, 8 y 10 Poniente que cruzan las 5 aún permanecen cerradas. Y fíjese que ya hay desesperación por parte de los comerciantes de la zona que sí la están pasando muy, muy mal a partir de estos bloqueos viales.